Salieron más modelos que nosotros. Lo que hay detrás de cámaras de los reel de aquí de Felipe, vea. No me había dado cuenta, imagínese, la casa de Nairo Quintana. Lo sigo en Chusumbe. Sí, abuela, bien, bien, bien. Que salga ahí, está bien. Aquí hay podio, eso les digo todo. Venga, Camilo. Te amanecerá una buena rueda. Bueno, señores, 5 y 20 de la mañana. Vamos al punto de encuentro de la salida del primer corral, que son las personas que van a hacer el gran fondo. Son 148 kilómetros, 2.500 metros de elevación. Buenos días, buen día. Entonces, bueno, ya. Como este es un pueblo turístico, hotelero, que está en función de toda la gente que vino a este evento. Bueno, ya. Bueno, ya. Parecemos cucarachitas, ¿sí o no? Saliendo por todos lados. Llovió. Llovió. Yo alcancé a sentirlo por ahí como a las... como a las 9 y 10 de la noche. Entonces, el clima está. Está húmedo. Y el cielo está encapotado. Buenos días. Bueno, nos dieron tapabocas en un filtro. Claro, con tanta gente. Allá, yo tengo el mío atrás. Pero bueno, vamos a usar este. El tema es la bolsita, ¿no? Comenzamos a ver ahorita bolsitas por todos lados botada. Hola, hola. Ok. Entonces, aquí arranca todo. Bueno. ¿Cuál es el punto? A apretar en las subidas. A ver cómo nos va. Y a disfrutar. Y estar muy pendiente en la jugada. Ya haciendo cola. Va a salir. Haciendo cola, señores. Entonces, bueno. La idea era estar un poquitico más adelante. Pero la salida no va a ser rápida. La salida va a ser... Más o menos. Todo el tema es que atrás tenga buenas ruedas. Para subir este puerto de montaña. A un buen ritmo. Pero más que todo es el inicio del primer segmento. Que es un segmento que arranca plano, llano. Ahí es donde uno debe estar en un buen grupo. Y ya comenzar a afrontar los puertos que siguen. ¿Vale? Pues bueno. Nada. Chévere. Tenía rato que no vivía esto. Y súper emocionante. Y nada. Le deseo lo mejor a todo el mundo. Que se lo disfruten. Se lo gocen. Y se cuiden mucho en las bajadas. Buenos días. Buenos días. Hoy me arrancó esta vaina. Vamos adelante poco a poco. Para ir a ver quién nos encontramos allí en temas de ruedas. Vean. Aquí está. Ahí está Pineda. Veanlo. Otro del combo de geciclismo de hace 11 añitos por ahí. Sí. Una moto. Una moto aquí mi abogado. Estamos comenzando a subir el puertico que se entrenó ayer. Relajado. Mirando para atrás. A ver qué ruedas vienen por allí. Esta es la parte inicial del grupo. Veanlo allá. Ya. Entonces nada. Esto es una subida controlada. Porque. Hay un segmento importante más adelante. Que es el que. Se tome el tiempo. Hugo. Qué más. Cómo van. Bien. Vamos a ver si le aguantamos la rueda. Así sea del primer segmento aquí mi amigo. Cosa complicada pero bueno. Seguimos esperando señores. Si o no. Todavía no pasa nada. Bien. No pasa nada. Qué pico. Qué pico. Qué pico. Bueno. Al parecer este es. Esta es la grupeta. Esta es la grupeta señores. Sí, claro. Sí, claro. Costalicense, vea. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Por favor. Veamos. El chave. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo vayas? Quieres. Un buen paso, un buen paso. Aquí ya ha coronado el primer puertaco, me encuentro aquí con mi amigo Jaime Hernández, Jaime Hernández y Sergio Pardo, buenas ruedas, seguidor número uno, fan, sigan a C-Loco, unos videos espectaculares donde les enseña muchas cosas, seguí los sit para recuperar y subir a hacer buenos segmentos, vale, vale, bien, bacano, chau, chau. Aquí estamos, vean, bananito, agua, relajado y ahora vamos para el segundo puertaco, vamos con esa rueda también, bueno, que era la que estábamos subiendo allí, entonces nada señores, ahí les vamos contando. Aquí con los señores de Specialized, los embajadores, como la ven, y aquí están los de ayer, vean, con los que estaba subiendo ayer, calentando patas. ¡Gracias! 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 Los capos. Los capos. Los capos. Los capos. Vamos. Vamos. Vamos a hacer después. Fíjate. Vamos a hacer ruedas tus manos. Vamos. Vamos a hacer ruedas tus manos. 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 Listo, segundo segmento señores, chuleado, buen ritmo, muchas gracias, excelente el suyo. Ahí está, ahí está la rueda, quedó perfecta. Tengo una galletita, por acá tengo otra, me toca comer señores, esta, esta me la como a orillita, para llegar bien a afrontar el otro puerto. Costa Rica, bueno el clima mejoró, estaba aquí espiando mucho. Mira, mire, Juanca. Hola, cordial saludo para todos, acá en el Gran Fondo. Ahí está con su restaurante, míralo allí. Ajá, apoyando el deporte. Sí. Muy bien, cordial saludo para todos. Ahí se han visto los desafíos. Ajá, todos, me los digo todos. Vale, vale, chévere. Ya esto lo acompaño. Ya esto lo acompaño. No, buenísimo hermano, buenísimo, buenísimo hermano. Bien. ¿Qué más? Bien, bien. ¿Cómo estás? Oigan, no me había dado cuenta, imagínense, la casa de Nairo Quintana. Lo sigo en YouTube, mire. Sí, ah, buena, bien, bien, bien. Que salga ahí esto. Bien, bien. Nos seguimos. Vale, vale, gracias. El mural de Nairo, señores. Mola, bien. Para los que nos ven allá en España y en Escocia. Esto es bacano. Miren la pasión ciclista tan chévere. Verá esto. Todas estas subidas que estaba haciendo, esas son las subidas de mi amigo Nairo cuando se iba a estudiar. Está la sesión de fotos. vertical, vertical, vertical. ¿Qué tal? ¿Cómo los hacemos? Yo sé, lo sé. Salieron más modelos que nosotros. No hay nada. La vez pasada en el Nairo pasado, pasamos por aquí muy rápido y no me di cuenta. Quedé con las ganas de tomarme la foto en la casa de Nairo. Donde lo criaron, dicen, ¿no? Estaba acá. No, señores. Ahí les sigo contando. Ya, señores y señoritas, lo que hay detrás de cámara de los reel de aquí de Felipe, vean. Los famosos reel de humor. ¿Sí? Chalos. Ya, señores, vean ese paisaje. Vean el tapete persa de acá. Miren eso. Las vacas dálmata ahí al final. Bueno, señores, esa era la idea. Entre segmento y segmento de puertos de montaña, la idea es rodar. Rodar, hidratarse, hacer amigos. Y en los puertacos, apretar. ¿Listo? No hay necesidad de bajar rápido. No hay necesidad de quemar tanta energía en esos pedazos. Si. No hay necesidad de quemar tanta energía en esos pedazos. ¡Vamos! No hay necesidad de quemar tanta energía en esos pedazos. Es el colegio de Nairo, ¿cierto? Ahí está. El colegio de Nairo, Quintana, señores. Y esa subida tan verraja que acabamos de bajar, esa era la subida que él se hacía todos los días. Para irse a la casa. Por eso es que su condición física es brutal. Brutal. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ven esa cascada? Cuando llegué a la venta me van a contar. Increíble, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es que vean la subida, señores. Es que pensé que tenía el celular en la billeterita que tenía por fuera. ¡Qué cascadota, hermano! ¿Es que es la última o no va a faltar? No, ya todavía falta. ¿Sabes qué guardar? ¿Faltar la más larga? Faltan 60 kilómetros para llegar. Está bueno, previo al último puerto. Son 17 kilómetros, 786 metros de elevación. Entonces, un puerto largo y toca estar, toca estar bien. ¿Cómo la ven? Este grupito es de lo más áspero que hay aquí en la funda. Aquí hay podio. Mucho le digo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Listo el tercero! Fue una etapa dura. Medio se le aguantó como dos kilómetros a esta gente. Iban subiendo a 350 vatios. Eso está por encima de mis posibilidades. O sea, no hay chance de comisión por ahí. Ni nada. La llegada fue una llegada Supremamente rápida Rápida, no me dio chance De sacar la cámara ni nada Pero bueno Estoy sin pila ¿Sí? Y ahora mover esa Ah pues Pero de nada, contento Hola ¿Qué hacen? Esa es mi gente señores Gente buena Siempre lo he dicho Los malos son pocos Hola, hola 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 Señores y señoritas Carlos Ahí está Carlos, señores Un capo Muy buena Último segmento de montaña Ya Carlos estaba acá hace Muy buena Bueno, tienen que escribirse a este tipo de recorridos Muy buenos ¿Qué tal? Sí Acuérdense que es el primero después de tanta pandemia Esto es un desafío para todos Exacto La idea es sacarla bien ¿Listo? De nada señores Ya Qué bonito este pueblo ¿Cómo se llama este pueblo? Santa Sofía Santa Sofía Vean estas palmeras Muy bueno Muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo La ruta muy buena Los repellitos para salir de aquí Buena Bien Oh, miren esto Sabroso Porque No me la querían cobrarnos Muy queridos Colombia en su estado ¿Cómo las ven, señores? Increíble Como les digo Paramos en un pueblo sin agua Buscamos agua Y no nos dejan pagar Increíble ¿Qué tal los chicos? Specialized Saludos para One Mile Estos son los Los teachers Aquí ¿Para qué? ¿Sí o no? ¿Y los teachers? Sí Los profesores Estaban ahí Muy técnicos Cierra la curva Ponga paso Super bien O que no pusieron rueda ¿No? No vayan a pensar Que no pusieron rueda Pero el aliento Era impresionante Muy alentador Estos males Vea, vea A punto de Este ya Recargó energías Y ahora sí se fue De un combo Perfecto Y mandado a escoger De verdad De las sillas Buenas campeón Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buen salario 500 metros para llegar ya al final Venga Pablo, gracias mi hermano Uy, pues pucha Se manda de verdad Una colaboración brutal En la subida Nada más le voy a poner Un ejemplo Yo iba subiendo solo El primer puerto Yo llevaba yo Un batiaje personal De 260 Y ellos pasaron A 290 Y yo la pensé Yo dije ¿Será que me les pego? ¿Será que sí? ¿Será que no? El cuento es que pude ¿Sí? Y solamente Cuando el aliento Vamos, vamos, vamos Lleve ese paso No lo baje ¿Qué es lo que hace El director técnico Por el pinganillo A los profesionales? Y eso lo va llevando A uno Increíble Así fue el segundo segmento También, igual Pura cabeza Sí Increíble Mucha colaboración De ellos De verdad Amoroso señores Vea Camilo Este man Me lo encontré En el primer segmento Este man es el ángel Un buena rueda Este fue el ángel De los dos Gracias, gracias Camilo, gracias Gracias a vos Qué buena rueda No hayas llegado Papabocas señores Son los de montaña Los de MTB ¿Cómo la ven? Llegaron Llegaron para la bandería Gracias, muy amable Mira la medallita El souvenir ¿Sí lo ven? ¿Ah? Hola, buenas tardes ¿Qué es el favor? Vamos a ponernos Los señores ¿Cómo la ven? Hola Hola Qué rico Uy Genial Agüita Los sanduichitos aquí Hola ¿Cómo la ven? Señores La familia Miren la familia Vea Vea ¿Qué vas? Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¿Ah? ¿Cómo le fue? Bien Apretar en la subida No más Y ya Pero súper bien ¿Vale? Listo ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te fue? ¿Súper? Sí Qué hermosura De verdad Un gran fondo De verdad No se lo pierdan Hagan la inversión Es algo de verdad Chéverísimo Pasión ciclista A su esplendor Miren eso No se lo pierdan 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 Cál No se lo pierdan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.